Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo viernes en Hanakanya TV Como muchos de vosotros sabéis llevo varios días un poquito enferma y bueno he aprovechado estos días en los que no he podido trabajar para reflexionar sobre el hecho de que no puedo seguir con este ritmo de trabajo y sobre el hecho de que necesito reorganizar las prioridades en mi vida y hacer algunos ajustes, ya os iré contando pero no va a ser nada radical no os preocupéis, ahora mi reto es muchísimo mayor porque voy a tener que seguir trabajando mucho pero en un estado de equilibrio ¿Lo conseguiré? ¡Pues claro! Primera, implement... ...este sistema de productividad y organización sobre el que llevo trabajando varios meses y que me va a permitir tener un flujo de trabajo estupendo para hacer esto voy a tener que cambiar bastantes hábitos Segundo, aprender a separar con precisión milimétrica lo importante de lo urgente y bueno ya me estoy recuperando, todavía me queda un poquito pero como veis ya vuelvo a la carga con la misma motivación o más que antes porque esto simplemente ha sido un bache de los muchos que me he encontrado y de los muchos que me voy a encontrar lo importante es aprender y seguir adelante y esto me ha hecho reflexionar sobre una cosa si estás viendo este vídeo y estás continuamente poniéndote excusas para no empezar o no encuentras la motivación para seguir adelante o no consigues avanzar hacia lo que quieres déjame decirte que lo único que nos separa es decir, lo único que tengo yo que no tienes tú es deseo ya he hablado alguna vez de esto pero cuando hablo de deseo hablo de un fuego que tienes por dentro que te quema un fuego que te sale del corazón y de la tripa un deseo ardiente que no se apaga nunca y que te da la energía suficiente para seguir adelante a pesar de cualquier dificultad cuando sientes este deseo auténtico y puro no hay nada que pueda pararte bueno y para terminar el vídeo voy a salir un poquito de mi zona de confort y te voy a cantar un trocito de una canción de Pink que cuadra perfectamente con esto de lo que estoy hablando espero que te guste 1, 2, 3 where there is desire there's gonna be a flame where there is a flame someone's bound to get burnt just because it burns doesn't mean you're gonna die you gotta get up and try, try, try gotta get up and try, try, try bye